¿Estaba Tolosa Paz en esa misión? Sí, estaba. ¿Por qué no está en esa foto? En ese avión estaba también Gabriela Cerruti, la vocera presidencial. A Tolosa Paz en un momento, en el vuelo, le dice a Scioli, Daniel, ¿te parece traer en este viaje a tus dos hijas, a la niñera y a la mucama? Mira si esto trasciende a los medios, dice Tolosa Paz. Ahí es cuando interfiere Gabriela Cerruti, la vocera, donde dice, de los medios no hables porque es un asunto mío. Ahí empieza un poco la pelea, la disputa entre las dos mujeres, que lo detalla también Roberto García en la columna de hoy.